Familiares y amigos de los cinco jóvenes desaparecidos en un call center de Zapopan se manifestaron en la glorieta de los niños héroes o también conocida como de los desaparecidos, en donde exigieron información del caso, debido a que la Fiscalía de Jalisco no ha dado avances a los familiares de las víctimas. Brenda Melchor Ventura, familiar de Jesús Alfredo Salazar Ventura, uno de los cinco trabajadores que fueron privados de la libertad, mencionó que no han recibido información de lo encontrado en el cateo, ni tampoco de lo que encontraron de las imágenes en las cámaras de videovigilancia que obtuvieron del establecimiento. También comentó que Jesús Alfredo el lunes se encontraba enfermo y habría avisado que no acudiría a trabajar, pero recibió una llamada en el transcurso de la mañana que tenía que presentarse, cuando sus compañeros ya habían sido privados de la libertad cuando habían llegado al call center, pero Jesús Alfredo llegó a las dos de la tarde procedente de Zapotlanejo al negocio y desde ese momento ya no se supo más de su paradero. A lo que yo sé, él llegó a su trabajo y de ahí se los llevaron a todos, a los otros cuatro personas que estaban ahí. Pero él llegó a las dos de la tarde, o sea, no entiendo por qué no avisaron o no se dieron algún rasgo, porque a uno se los llevaron a las ocho de la mañana y Alfredo no fue temprano porque estaba enfermo. No sé quién le habló, no sé quién le dijo que viniera a trabajar y ya en cuanto llegó él ahí se lo llevaron. Dijo que a través de las noticias es como se han informado sobre las investigaciones que lleva la fiscalía, pero de la dependencia solo les contestan que deben de esperar. Pues ellos vendían paquetes para vacacionar y contestaban llamadas internacionales, eran bilingües, para cobrar impuestos y solamente eso sabemos. ¿Desde hace cuánto estaban trabajando ahí? Él precisamente tenía un año ahí. ¿Ya tenía un año? Sí. ¿Y nunca había tenido algún problema? Nunca, jamás, estaba muy bien. De hecho, él mismo decía que era una empresa muy estable porque nunca le habían fallado en los pagos y pues estaba todo derecho. Por lo pronto, Itzel Abigail, su hermano Carlos David Valladolid Hernández, Arturo Robles Corona, Carlos Benjamín García Cuevas, Jesús Alfredo Salazar todavía no han sido ubicados a pesar de que la Fiscalía de Jalisco ha mencionado que se han cateado varios inmuebles, además de operativos en cinco colonias. También se analizan las videograbaciones de las cámaras de videovigilancia, pero hasta este viernes no han sido localizados. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.